de este asunto de la maestría. Y la televisión digital de este ahora está en Huila, en 24 de los 37 municipios del departamento, la señal de alta calidad en video, Diana, en sonido y gratuita ya puede ser vista. Ya nos ven. En algunos colegios públicos rurales fueron entregados decodificadores y antenas para el acceso a la TDT. El rin de una bicicleta era la antena por donde ingresaba la televisión análoga a la casa de Luz Ángela Tobar, habitante de Campo Alegre, Huila. Desde hoy, la señal TDT le permitirá ver 14 canales con alta definición de video. No se miraba bien el programa, ahora con este programa de TIT, ahorita para que se miren los canales todas claritas. Familias en el Huila recibieron de la Agencia Nacional de Televisión los decodificadores para acceder a la televisión digital terrestre. Estamos con el proyecto Territorios TDT en tres municipios del departamento del Huila, Ovo, Aipe y Campo Alegre. Estamos con este proyecto entregando 2.200 decos y antenas a población en situación vulnerable. La señal ya está llegando a 24 de los 37 municipios del departamento del Huila. Hasta el momento, el 87% del país está cubierto por la TDT. La Autoridad Nacional de Televisión hace inclusión para población en un estado diferencial, en una condición especial. Colegios del departamento del Huila también fueron beneficiados con decodificadores gratis para que los estudiantes tengan acceso a la televisión pública.